Y arrancamos con el evento estelar, super, super estelar, mano a mano por el campeonato De peso ligero, del estado de Jalisco, la primera defensa, aquí en su arena Roberto Paz Obec, del campeón, arena coliso de Guadalajara, en contra, retador, Sigma, arena Roberto Paz Mi buen Israel Bala, que lucha, vamos a presenciar esta noche, noche de campeones Cuidado mi buen Jonathan Ortiz, la verdad que en esta lucha super estelar Por el campeonato, cuidado porque estamos viendo como Sigma se encuentra en este momento en desventaja Tanto en estatura como en peso, y cuidado porque estamos viendo la toma de refri Forcejeándolo, como lo está castigando ahí en las cuerdas Buscando la manera de darle el raquetazo, pero al parecer está jugando con su contrincante Exactamente, lo quiere dominar, lo quiere hacer psicológicamente Cuidado porque ahora viene con el castigo de la toma del refri Y cuidado porque se va al cuello este Sigma Esta lucha mano a mano, claro que sí Vamos a ver llaveo contra llaveo Y vamos a demostrar que cuero sale más correas Esta noche sí que sí Ha que demostrar el mil por ciento En esta arena Roberto Paz, primera, primera defensa de Ovec Por el campeonato de peso liquero del estado de Jalisco Que recientemente se hizo una eliminatoria Pasó a la arena GDL, Roberto a la arena Jalisco Hasta la final que fue la arena Coliseo de Bala Jara Donde se llevó el campeonato este mismo Ovec Y ahora sí que esta noche tiene una buena oportunidad este Sigma De demostrar de lo que está hecho Y ser el campeón de peso, peso liquero del estado de Jalisco Pero eso hay que demostrarlo y te hay que llevar tiempo Porque esta lucha vamos a demostrar el todo por el todo Así es, me ven Jonathan Martínez La verdad que cómo no olvidar Esos eventos por parte del campeonato Cómo no olvidar también cuando estaban haciendo las eliminatorias Los luchadores que representaban la arena Jalisco Los luchadores que representaban la arena Roberto Paz También los de la arena GDL Los del liceo de Guadalajara Sin embargo y lamentablemente Es un campeonato que no leyeron el respeto mutuo En la arena Coliseo de Guadalajara Esperemos que le den un buen respeto Y así estamos viendo Cómo tan solo el actual campeón Ovec está llegando con todo Y así estamos viendo cómo lo tiene con esas crucetas en las piernas Ve cómo le está metiendo presión duramente Al retador como es Sigma Y así estamos viendo cómo Escuela Independiente contra Coliseo Ve rápidamente Uno, dos, solamente dos Oye, qué pasa con ese mueble Pues contando muy rápido Claro que sí Parece que está Debe de bajar su ritmo Al parecer está muy acelerado Igual que la gente La gente al filo de la botaca Muy atentos a lo que pasa En esta noche Noche de campeones Mi buen Israel Ahora sí Que esta lucha Va a sacar chispas Va a sacar De este color hormiga Y cuidado Porque ahora con ese enganche Este Sigma Que acaba también De llegar de la ciudad de México Porque se presentó Porque se presentó En Zona 23 En el luchado aniversario De la empresa Zona 23 En el deshuesadero Y cuidado porque estamos viendo Qué manera de iniciar esta contienda La Ovec Y ahora cuidado porque ya Sigma quiere dominar Quiere desesperar su contrincante Claro que sí Cuidado porque ahora Lo está llevando Así con ese enganche Este Ovec Cuidado Y va nuevamente Este Sigma Con ese enganche Y ahora cuidado Estamos viendo Qué manera de iniciar esta lucha Pero tiene que ver Pero tiene que ver más movimientos Más castigos Tiene que ser Una lucha digna De representarse En esta noche Y cuidado Porque ahí Estamos viendo Qué manera Que está pasando Se está metiendo Con el aficionado Cuidado Porque ahora Estamos viendo Cómo Este Sigma Es querido Y amado Claro que sí Ahora sí Que este hermano mío Cuidado que sí Claro que sí Y que menos Está en juego Y Ovec Claro que sí Demostrando también A Sagalles De dónde viene Y por qué ganó Ese campeonato Cuidado Atención Porque llega rápidamente Sigma Qué es lo que está pasando Compañero Qué es lo que está sucediendo Se quita justo a tiempo Cuidado porque la lucha Ya se está dando Abajo al cuadrilátero Ve qué tremenda Patada La acaba de conectar Abajo al cuadrilátero Ahí Enfrente Todos los aficionados Cuidado con los de la primera fila Ahora sí La está llevando Que no es el raquetazo Sigma Cuidado Qué es lo que está pasando aquí Al parecer Esto ya está Llegando algo más personal En este duelo Raquetazo Se entoma Idaca Toma Idaca De esta lucha Ay Ra Ya me estoy enojando Yo también Esta noche Se está viviendo Al mil por ciento Cuidado Porque ahora Sigma lo está sorprendiendo Y deben entender Ovec Que no está en la arena Coliseo Está en territorio Indy Claro que sí Y cuidado Porque ya se va Al duelo de Tebrazos Y cuidado Porque ahora Estos dos hombres Se están calentando Se están calentando Se están calentando las acciones Y cuidado Y va con esa patada Qué manera de faltar Respeto Este Ovec Sigma por favor Demuestra De dónde viene Es el momento Es el momento Es el momento La oportunidad Para brillar Pero estamos viendo Cómo Sigma Se encuentra En una gran desventaja Sobre esta noche La verdad Que todo puede suceder Todo puede pasar Uno, dos Solamente dos Solamente dos Al parecer El mismo Ovec Ya iba A finalizar Con esta contienda Pero le estoy diciendo Tranquilito Despacito No te preocupes No pasa nada Y el público Apoyando al de casa El público Aquí en la arena Roberto Paz En la cuna De los independientes Y ve cómo Tan solo Está tomando la velocidad De costa Costa Esquina Esquina Ve cómo lo recibe Con ese lazo Intentando decapitarlo Patadas de canguro Que le está dando Impresionantemente Muy bien Jonathan Ortiz Oye Israel Pero qué manera Están destrozando A este Sigma Por favor Pero Al parecer Que está gritando De su familia Pero Pero cuando grita En Sigma Toda arena Roberto Paz Está con Sigma Claro que sí Al pelo de la botaca Que esta noche Esta noche Van a demostrar Porque es un campeonato Sumamente muy importante Es el representante De peso ligero Del estado de Jalisco Claro que sí Y cuidado Porque estamos viendo Que ya lo lleva ahí A la zona de sillas Sigma tiene que responder Sigma tiene que sacar Las agallas Y cuidado Porque esta noche La gente Gente está al pelo de la botaca Enojándose Dejándose Dejándose de ir Con todo Esto ve Y cuidado Y cuidado Porque ahora estamos viendo Que ya lo sube ahí Ahí arriba El cuadrilátero Y ahora estamos viendo Como este Esto ve Ya lo está ahí Llevando Ahí a las cuerdas Cuidado Porque Cuidado Cuidado Porque claro que sí El moble está muy pendiente De lo que pasa A las acciones De aquí En esta arena Roberto Paz Y ahora sí Estamos viendo Como el lleva De esquina a esquina Mi buen Israel Me dejo sin palabras Me quedo Anoradado Mi buen Israel Tranquilo compañero No te preocupes Inicia el conteo Uno Dos Nada Sigma resiste El conteo Así es Lo estamos viendo Al parecer El mismo Beck Ya está Desesperado Se encuentra ahí Discutiendo Con el referee Por otro lado Estamos viendo Como Sigma Se encuentra un tanto cansado Pensando un poco De lo que está sucediendo aquí Recordemos Que en la lucha libre Todo puede suceder Todo puede pasar Muy buen Jonathan Ortiz La verdad que en esta noche Vemos como Sigma En todo momento Ha tenido oportunidades Pero así como ha tenido oportunidades Se ha encontrado En todo el tiempo En desventaja Y atención Cuidado Porque amenaza acumular Y cuidado Porque Sigma va a responder Y tira ese sellazo Claro que sí Sigma está respondiendo Los aplausos se dejan Sabe de aquí La Roberto Paz Y claro que sí Como territorio indie Tenía que ser Sigma de montón de la calidad Y que le dé otra Porque ahora sí Qué manila Le da ese sellazo Ahora sí estamos viendo Qué clase de lucha Y no va a ser Escucha el público Israel Ahora sí estamos viendo Ya está sentando Sigma Eso ve Cuidado Porque ahora Creo que va a subir A lo más alto Cuidado Cuidado Muy atento Israel Con esa cámara Porque ahora sí Estamos viendo Como Sigma Se le está dejando caer A esta vez Claro que sí Me muere Israel Impresionante Lo que estamos viendo Sobre esta noche Muy buen Jonathan Ortiz Ve no más Como Sigma Ahí dándole Este cerrojo Hacia las piernas Qué tremendo impacto Le acaba de impactar Duramente Y ahora sí Atención Cuidado Muy buen Jonathan Ortiz Porque estamos viendo Como ya Sigma Tiene la ventaja Tiene la oportunidad De su vida En la palma De sus manos Es el momento De brillar Para él El joven talento De la Roberto Paz Uno Dos Y nada La desesperación Del público Los aficionados Que están Al ras De la butaca Jonathan Ortiz Claro que sí Sigma De usando la calidad Porque él Ha salido Fuera de la perla Tapatía Demostrando la calidad Que tiene Sigma Y ahora sí Tiene este reto pendiente Y ahora va Y qué rodillazo Por parte de Sigma Dice uno Dice dos Y dice Solamente dos Dobles No te habías cortado Las uñas Porque ya habías cortado Las tres de rigor Solamente dos Solamente dos Compañero Ve no más Como le quiere dar El raquetazo Le falló un poco Ahí estamos Como también Ve que le falló Un poquitín Y el público Apoyando a su favorito Pero oye Cuidado Porque en toda la arena Roberto Paz Retumba El grito De Sigma Y así Llamas y caballeros Continuando con las acciones Ve cómo lo recibe Con esa filomena Lo saca de órbita Ahora sí Atención Porque está tomando La velocidad Rápidamente Se desliza Como mantequilla Sale del cuadrilátero Esperando a su oponente Una filomena Una vez más Abajo el cuadrilátero Ahora sí Que el karma existe Y vemos cómo Ovec Ya le está pagando El karma Ahora cuidado Cuidado Qué va a hacer este Ovec Cuidado Porque algo está tramando Este hombre Le está dando serie Serie de entrebrazos Y ahora estamos viendo Qué manera Qué va a hacer Ovec Cuidado Sigma Sigma por favor Quítate Y así sale Entre segunda y tercera Qué manera Qué vuelo espectacular Por parte de este Este Ovec Qué manera Qué cardíaca Esta lucha Lo estamos viviendo Aquí En la arena Roberto Paz Noche Noche de campeones 19 de julio Quedará marcado Y ya se acercan Los paramédicos Y ojalá se encuentre Bien este Sigma Cuidado Porque estamos viendo Qué manera De lucha Estamos viendo Ahora sí Me viene a reír Digna De una lucha estelar Y más Por el campeonato De peso ligero El estado de Jalisco Creo que sí Me ven Jonathan El conteo Va en 15 16 Lo quiere meter El cuadrilátero Lo está consiguiendo Llegó solamente Hasta 17 Continuamos Con la lucha Arriba El cuadrilátero Claro que sí Y vemos Cómo ya Sigma Se encuentra Bastante lastimado Recordemos Que ese luchador Llegó a estar En zona 93 Esto puede suceder En esta noche Sabes Y así Tomando la ventaja Inicia el conteo Uno Dos Y nada Nada de nada Me ven Jonathan Ay Esta lucha No 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 es No es Para cardíacos Claro que no Claro que no Israel Y yo Yo me voy a infartar Israel Porque no puedo No puedo ver más Cuidado Porque ya sube lo más alto Este Sigma Aquí En el ring de la arena Roberto Paz Cuidado Porque va Ovec Y ya lo está Esquivando Cuidado Cuidado Sigma Porque parece Que Ovec Está teniendo la batuta Se quita Sigma Claro que sí Y ahora cuidado Porque ya lo lleva Con el juego de cuerdas Cuidado Porque ahora Lo está cargado Cargado el bombero Por parte de Ovec Cuidado Porque parece Que Ovec Va Va a responder Va a subir A la tercera cuerda Lo más alto De la arena Roberto Paz Quítate el Sigma Cuidado Porque se está quitando Este Sigma Cuidado Porque este Sigma Responde con antebrazo Cuidado Porque va corriendo Hacia el esquinero Cuidado Porque nuevamente Está esquivando Ese golpe Nuevamente Cuidado Porque parece Ovec Lo va a tirar Parece que ya es definitivo Y ahora sí Con este objetivo Dice no Dice dos Y dice tres Ovec Se está Reteniendo El campeonato De peso ligero Del estado De Jalisco Así lo estamos viendo Damas y caballeros A todo el público Que nos está acompañando A través de lucha libre Seleconce Ovec Es el Es el luchador Que está reteniendo El campeonato Peso ligero Del estado De Jalisco Un momento histórico Aquí en la arena Horror Topaz En la cuna De los independientes Estamos viendo Como también Por parte de Sigma Ya están subiendo Para ver si se encuentra bien Para saber Del estatus De su salud Ya estamos Y caballeros Estamos escuchando El aplauso Hacia el actual Hacia el campeón La verdad Me quedo sin palabras Me quedé afónico Me quedé sin aliento Me ven Jonathan Ortiz Estamos al pendiente De las entrevistas Y sobre todo Por parte de Sigma Sabemos que le echó Muchas ganas Sabemos que es un Juego de talento Aquí en la arena Roberto Paz Ha buscado la oportunidad De poder tener un campeonato De poder Salir adelante De poder saber Poder demostrar Mejor dicho Que tiene talento La arena Roberto Paz Y lo ha demostrado En diferentes ocasiones Y hoy por hoy Si lleva la derrota Pero que más La derrota Es un gran maestro Así es mi buen Israel La gente Coriando el nombre Sigma Demostró la calidad Demostró Hasta el último momento Ya está el reconocimiento De arriba del campeonato Y la gente Se le entrega En esta lucha Claro que sí Respeto A esta lucha A estos gobernadores Y respeto al campeonato Y agradecemos a todos A los aficionados De Sale Conce Por seguir viendo Esta transmisión Hasta el último minuto Esto es Para las cámaras De Sale Conce Amigos Sale Conce Esta noche En a Roberto Paz Me encuentro con Sigma Sigma Una lucha sumamente difícil Mano a mano Por el campeonato De peso liquero Del estado de Jalisco En contra de UVEC No te pudiste llevar La victoria Pero sí El reconocimiento De tu vida público Así debe ser La Roberto Paz Se viene a romper su madre Y hoy fue a demostrarle a UVEC Que aquí no se viene a jugar Que aquí no es la Coliseo Aquí es la Roberto Cabrones Una nueva experiencia Una nueva experiencia Este campeonato Estuvo cerca En tus manos Pero a seguir peleando Por ese campeonato Así debe ser Ya sea contra UVEC El siguiente campeón ¿Por qué no? Un Sigma Un Sigma que ya fue demostrado En Zona 23 Lo que vale Y lo sigo demostrando Aquí en la Roberto Así es Más experimentado Llegas después de ese Un chavo aniversario Allá En la Zona 23 Y ahora sí Medio año Estamos a mitad de año Se te presenta esta oportunidad Aniversario de Zona 23 ¿Qué se espera Para el resto del año Para Sigma? Seguir demostrando Que vale Sigma Seguirnos A romper la madre Zona 23 A salir a más lados De que está hecho Sigma De que está hecho La gente de la Roberto Paz A veces mucho Tus palabras Así está amigos Celconce Ya lo dijo Sigma Para las cámaras De Celconce Amigos Celconce Esta noche En la Roberto Paz Me encuentro con Obek Obek Te llamándote Retomándote El campeonato De peso ligero Del estado de Jalisco ¿Cómo te sientes? Una lucha sumamente difícil En contra de Sigma La arena Roberto Paz Fuera de tu casa ¿Cómo te sentiste? Y también Al grito De estas luchas Sí, bueno Creo que Me sentí muy bien Saliendo un poco De la arena coliseo Es la primera defensa Entonces venía motivado Venía preparado Me estuve preparando Para Desde que lo gané En la arena coliseo Me estuve preparando Porque sabía Que este campeonato Vienen muchos pruebas Por él Entonces Él es el primero Pero creo que Vienen bastante Está de la arena Roberto Paz Está de la arena A este gladiador Claro que sí Como lo mencionas Es un estilo Un poco diferente Al que manejo Pero pues Creo que Quedó demostrado Que estoy preparado Para eso Cualquier estilo Creo que Era una lucha Por arras de lona Como se maneja Por el campeonato Pero ya vieron Que no me importa No me importa Cualquier estilo Y bien Es el que maneja Sigma Y creo que Es un buen luchador En ese estilo Y bueno Igual va comenzando Creo que Dimos una buena lucha Y creo que La gente Salió contenta Así es Mitad de año Primer defensa ¿Qué se espera Para Beck En lo que resta Del año? Claro que sí Como dice la primer defensa Espero Más retadores Así que Cualquiera El que quiera venir A retarme Aquí estoy Dispuesto Ahora sí Que a exponerlo A veces mucho Sus palabras Ya está Amigos Ya lo dijo Beck Para las cámaras De Seleconce